Gracias, buenas noches compañeros, así es, esta se convierte en la séptima jornada de oración denominada Dios no está en cuarentena, está en su hogar, está en su casa. Esta noche el recorrido es Residencial Plaza, La Joya y Altos de La Joya. El mecanismo, por supuesto, es el mismo, solamente mostrar una pañoleta blanca y su Biblia. La seguridad, por supuesto, encabeza a esta jornada de oración. Ya los pastores están preparados para poder dar la prédica de esta noche y a continuación, pues en punto de las siete, hemos empezado este recorrido. Una iniciativa más, recordándole a las familias hondureñas que esto va a pasar y vamos a poder avanzar únicamente juntos, con fe, con Dios y, por supuesto, también con responsabilidad. A continuación, empezamos a escuchar la prédica de esta noche. Resplandece en el nombre de Cristo Jesús. No es tiempo para llorar, es tiempo para limpiar tus lágrimas y poder exaltar juntos el nombre del único que merece toda la gloria, toda la honra. Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy Dios te recuerda que Él es vivo y que hoy Él tiene el poder y la autoridad para cumplir cada una de sus promesas a sus hijos. No hay por qué temer, Él te dice, no temas, porque yo soy Jehová tu Dios. No desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Pastor, hermano Max. Seguimos escuchando la prédica de esta noche de manera, pues, organizada, con seguridad. Y ya vemos cómo salen las personas de su casa. Por supuesto, la iniciativa ha sido muy acertada y muy aceptada por parte hasta de los menores de edad que han salido a esta hora de la noche de casa. Hoy te pedimos que salgas de tu casa y permitas que la presencia de Dios entre a cada hogar. Familia, residencia, al plaza. Hoy viene una palabra para ti. Hoy viene una palabra para ti. El Señor viene diciéndote hasta ahora. No están solos, no están solas. El Señor está contigo. El Señor Jehová está contigo. El Señor Jesús está contigo. No temas, no desmayes, porque lo mejor está por venir. Las palabras de Dios dice, fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Familia, ten paciencia, que lo mejor está por venir. Viene lo mejor para ti. Viene lo mejor para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio. Viene un remanente para tu vida, donde creemos que la gloria de Dios se va a manifestar en cada familia, donde creemos que la gloria de Dios se va a manifestar en residencial plaza. Y declaramos residencial plaza apartado para ti, Jehová, hermano Max. Bueno, esta se convierte en la séptima jornada de oración. Los vecinos de la colonia Residencial Plaza están saliendo de los diferentes bloques esta noche. Y el mismo recorrido se realizará en el sector de la aldea La Joya, Altos de La Joya, y toda la calle principal de la colonia La Joya. Continuamos escuchando. Dios no está en cuarentena, está en tu casa. Dios está en cuarentena. Dios está en tu hogar. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de tolerarnos. Es tiempo de darnos cuenta que solamente buscando la presencia de Cristo Jesús podemos conquistar grandes victorias. Residencial Plaza. Hoy, hoy es contigo la cita. Hoy te invitamos que salgas. Sal a tu puerta. Sal a tu ventana. Comparte con nosotros de la palabra de Dios. Esta palabra de vida. COVID-19 no nos va a vencer. Porque el pueblo de Dios es obediente. Porque el pueblo de Dios es disciplinado. Pero lo más importante, el pueblo de Dios conoce que hay un Jesucristo que vive y reina. Un Jesucristo que está en tu casa. Es tiempo de orar. Es tiempo de buscar de su presencia. Sal en este momento de tu casa. Hoy, venimos a compartir un mensaje de vida. Un mensaje de esperanza. Un mensaje de amor. Si estás con depresión, queremos decirte que Cristo es el camino. Que Cristo es la verdad y la vida. No hay que comer en casa. Porque aún en estos lugares sabemos que hay quien no tiene que comer. Quiero decirte que el Señor te va a sorprender. Porque Él hace posible lo imposible. Ánimo. Levántate, pueblo de Dios. Levántate. Porque solo unidos y volviendo a la oración. Volviendo a Jesús. Podremos vencer en este momento de tribulación. Jesús fue muy claro en su palabra y dijo. Que tuviéramos paz. Que en el mundo tendríamos tribulación. Pero nuestra confianza debe estar puesta en Él. Esa porción bíblica es un emblema de Hable como habla radio. Es un emblema de cada uno de los programas que usted escucha a través de HCH Radio. Y es que le creemos a Jesucristo. Y sabemos, y sabemos que cosas mejores vendrán, pastora Melba. Para los que hemos confiado en aquel que vive y reina pastora. Bueno, recordemos que no hay requisito alguno para que usted forme parte de esta nueva iniciativa. Únicamente cortar su Biblia. Salir, recibir la palabra con algo que le identifique color blanco. Aquí, pues, el recorrido sigue avanzando. Las personas siguen saliendo de casa. La invitación para que usted forme parte de este evento. En donde muchas cristianas y muchos pastores de diferentes congregaciones se han sumado. Nosotros continuamos el recorrido, compañeros. Nosotros con Cristian Herrera y con este equipo encabezado por Max Erna. Regresamos con ustedes nuevamente al estudio. Buenas noches.